El mismo día, el mismo de este momento es 7.500. Ayer me dio repugnancia, y que no se enojen los directores de la radio que dicen, con ella no. Me dio repugnancia a Cristina en la Villa 31, diciendo, acá me siento segura, acá me siento... ¿Cuándo te preocupaste en 12 años en la gente de la Villa? Si a los pobres los veía cuando iban a verte bailar a Plaza de Mayo, que los llevaban en ómnibus, el intendente de la Matanza, todos los amigos tuyos. Pero, ¿cuándo te preocupaste por darle la leche a un pobre? Decime la verdad, si no lo viste nunca, 12 años que te viven por el aire. Es más, caíste en Rosario diciendo, me acuerdo cuando veníamos con Néstor, y veíamos desde el cielo que no había edificios, y ahora vengo en el helicóptero. ¿Dónde está el helicóptero ahora? Se acabaron los ordis, ¿qué pasa? Viajamos en taxi, en Remí. Se metió Remí ahí para cargar gas, y vos te bajaste de la Villa 31. Bueno, ¿qué es esta payasada de hacerse el Juan Pueblo cuando se cagaron en la gente en la tapa del piano? ¿Cuándo lo viste a Scioli por el conurbano? Metido en todo el barro, en toda la tierra, caminando el conurbano. Salvo cuando veía, dos veces lo vi, cuando se murió la nena esta, que la encontraron muerta, que fue a pisar las pruebas. Se bajó y pisoteó toda la prueba. Y después las inundaciones, parado arriba de los hombros de otro, para no ahogarse. Diciendo, bueno, con fe, con optimismo, sigan respirando por la pajita, que ya va a bajar el agua. Se siguen inundando, son unas caraduras, viejo. Honestamente, son unas caraduras. Y ahora se hacen los Juan Villa. Si ni saben qué carajo es la Villa. Entonces no le mientan a la gente de la Villa 31. Además hay una realidad. Esa Villa hay que urbanizarla, esa gente tiene que mostrar planos. Esto es lo mismo que Ebe de Bonafini. Un tipo que vive en la Villa 31, hace cinco pisos, se caga en la tapa del piano en bol, la seguridad en todo, y le habilitan el departamento. Y vos, querés hacer una ventana en tu casa, vas a la municipalidad y dice, no te da el FOP, el POF, el FIP, el TROF, el COF, y te rompen las pelotas y te la clausura. Ebe de Bonafini dice, no voy a declarar. Yo me cago, risa. Digo, mirá cómo la agarran a la Vizcacha y la llevan del forro al... No, no. O sea, Ebe de Bonafini conoce tribunales mejor que yo. Entonces, realmente, si en este país cada uno hace lo que se le canta el orto, hagamos lo que se le canta el orto. Entonces a mí me dicen, no la toquemos a Cristina. Sí, toquémosla. Sí, tocámosla y echárme, si no, qué sé yo. ¿Por qué no la voy a tocar? Porque es Cristina. Y encima la payasada. Ayer estuvo ella y hoy va el pelado. Hoy fue la recta. Ahora van todas las 31. Hay 10.000 villas. Van todas las 31. A 11.14. Dicen los de las 31, no vengan más que queremos alcanzar. Claro, todo la 31 van a ver. Tinelli. Fue Tinelli. Bailaron que la 31. Claro. Pero ella porque está enfrente del Paseo al Corpo. Está ahí enfrente del Patio Burri. Del Patio Burri. Pero, ¿por qué no se meten allá en la rana? En Flore. Claro, que cuando entras te dan un forro. Parece las Olimpiadas. Pero dejate de joder, ¿entendés? Eso me da bronca. Que le mientan tanto a la gente. Que digan, no, acá estoy, acá me siento segura. No, en el Calafate se siente segura. Entonces ahora que ya sentís el ruido de la cadena, nos salgamos, viste, por todo lado, a hacerse lo de Juan Pueblo. Tuviste 12 años para darle de comer a esa gente. ¿Por qué no lo cambiaste de estatus? El agua podria sigue por la misma zanja. Y el hambre sigue por las mismas casas. ¿Por qué, en cambio, andá trayendo gente de afuera, a ser los que no quieren laburarlos adentro porque tienen planes? Porque la Villa 31 está lleno de inmigrantes. ¿Por qué no le diste laburo a la gente? Y así salía a la Villa. Y tenían cada uno a su casa. ¿Por qué, en cambio, estafarlos? Con sueños con De Vido y Eve de Bonafini y John Glender. En cambio, estafarlos con los sueños compartidos. Los sacabas de la Villa y le dabas un apartamento normal, común y corriente, como gente normal. Y vas a ver que ellos también se van a sentir seguros. ¿O vos te crees que a los de la Villa 31 les fascina vivir en la Villa 31? Creció cuatro veces y con las que se afanaron. Con el dólar a futuro podían haber hecho cuatro construcciones para que la gente viva en casas. Ahí, en la Villa 31. Así que ayer, cuando la gente la fue a ver, le hubieran preguntado, ¿Con los de dólar a futuro no nos podían haber dado la casita? ¿Y qué pasó con los sueños compartidos que lo terminó Macri? ¿Sabías vos? Los sueños compartidos lo terminó Macri. La ventana, las puertas, todo, y lo entregó. Porque se venía abajo. Los terminaron lo del PRO y la entregaron. Entonces, ¿por qué no hablan? Todavía tienen vergüenza. Todavía, en cambio de estar pidiendo disculpas, ya están preocupando. Mirá la ansiedad desmedida de los políticos. El hambre. Estoy llamando a Massa hace dos días. Va donde le conviene. Donde no le conviene, no va. Por ahí le preguntan algo. Porque, ¿sabes cómo termina Massa? Amigándose con los Kirchner, uniendo al peronismo, siendo representados. Porque el peronismo está tan perdido que se agarra cualquier tronco con tal de llegar a la orilla. Entonces, van a unirse, porque al final son peronistas todos. Se van a unir Scioli, Massa, todos, con tal de agarrar de nuevo la manija. Esto es lo que se viene para la Argentina dentro de dos años. Entiéndanlo, es así. Massa dice, yo no estoy, el otro no está. Están todos. Están todos rumfriando juntos para volver a agarrar la manija. Porque si no agarran la manija dentro de un año y medio, cuando haya asamblea, cuando haya elecciones, ya les gana la justicia. Entonces, ellos tienen que tratar de voltearlo a Macri antes que empiecen las condenas. Y los juicios. Esta es la estrategia. Los juicios de la Comunidad. Claro, entonces, como no va a ir en cana muchos este año, van a ir a partir de marzo, abril del año que viene, tienen que tratar de hacerse fuerte para poder golpear a Comodoro Pía, los jueces, que son bastante endebles, y volver a tener poder para no ir presos. Eso es lo que están buscando. Simplemente eso, la inmunidad para no ir en cana, porque son todos chorros. Y como son todos chorros, están todos, tienen el corto más sucio, pero que un gran ganés, están buscando unirse para ver si pueden ganar, voltearlo a Macri, porque la idea es, así como digo que este gobierno no sepa una mierda, digo que es difícil gobernar cuando tenés enfrente un 49% de gente manejada por un 100% de delincuente, que están queriendo desesperadamente voltear al gobierno, como pasó con De la Rueda y Alfonsín, para agarrar la manija, y por eso están tranquilos los sindicalistas, están tranquilos los peronistas de la oposición, están todos en la viscachera, esperando salir, unirse, y voltear a este gobierno, como dijo ayer Moreno, lo robaron, dijo que como es el gobierno de los oligarcas, que le robó, Moreno, yo en tu gobierno perdí la gamba, y casi pierdo a mi hijo, y perdí la casa, y perdí a mi mujer, en el gobierno de los quienes, con la berreta esta que tenían de ministra, Nilda Garré, y con el permiso que le daban a los chorros por entrar por una puerta y salir por otra, y buscar el voto chorro, yo perdí todo, con el gobierno de los quienes, así que vos Moreno, callate la boca y cerra el orto, no digas que te robaron la oligarquía, y no sé si no fue un autorrobo, si desaparecen muchas cosas que no te convienen, oye que casualidad, todos ustedes les roban la computadora, déjense de joder.